Esta es una de las noches más especiales del año, pues hoy se celebra la Nochebuena, fecha en la que millones de personas en todo el mundo cenan y comparten un momento especial. Es por esa razón que Moni Vidente, la astróloga más famosa de México, reveló el destino de los 12 astros para esta semana navideña. Como cada lunes, Moni Vidente detalló el futuro de los signos con pequeños consejos en materia de amor, dinero y fortuna. Aries aprovecha la energía de esta semana para entender que la paz y el amor llegó a tu vida así que no te sabotees a ti mismo, pues eres complicado en cuestiones del amor, relájate y disfruta de esta época. Compras un regalo de última hora para un familiar. Organízate bien en la cena de Navidad y procura que no falte ningún invitado para que disfrutes al máximo esta Nochebuena. Esta semana será importante que te cuides del frío, pues tu punto débil es la garganta, no salgas a la calle sin suéter o chamarra para que no te enfermes. Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 22, 31 y 80. Incluye tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Esta Nochebuena enciende una veladora blanca y dedícasela a Dios para que le pidas lo que tanto deseas. Te volverás a enamorar de un Capricornio o Virgo que será tu pareja ideal. Tauro Este 24 de diciembre andarás con mucha prisa por sacar todos los pendientes de la oficina. Recuerda que también necesitas descansar de todo ese estrés, así que en estos días navideños intenta disfrutar de tu familia. En estas fechas del año te gusta comprar un sinfín de regalos pero lo mejor que te organices para hacer tus compras, lo ideal es que no gastes mucho. Esta Nochebuena tiene consigo una magia rodeada de perdón y paz con nosotros mismos por lo que si tienes algún rencor llegó la hora de olvidarlo y disfrutar plenamente de la cena de Navidad con tus seres queridos. En esta semana recibirás un dinero extra por jugar a la lotería con los números 32, 44 y 51. Usa mucho perfume para atraer la buena fortuna. Cuídate de problemas con el alcohol y trata de controlarte al brindar y al comer. Eso sí, debes guardar energías para la fiesta de Año Nuevo. Géminis en esta semana te llega la nostalgia, pues recuerdas a un ser querido que ya no está contigo, considera que una persona muere cuando es olvidada, pero mientras la tengas en tu memoria y corazón seguirá viviendo. Para que estés en paz contigo mismo siempre será bueno que en esta Navidad comas en honor de quienes no está contigo. Cuídate de problemas de gastritis y no abuses de la comida, pues es tu punto débil en estas fechas, aprende a no caer en los excesos. En la fiesta de Navidad habrá un problema familiar o pleito, te recomiendo intervenir para evitar que este tipo de situaciones suban de nivel y empañe la reunión. En esta noche buena le darás un regalo a tu pareja y si tienes la valentía necesaria, le pedirás matrimonio o compromiso formal. Tendrás un golpe de suerte con los números 33, 51 y 80. Juega el día 24 de diciembre. Cuidado con los juegos pirotécnicos, no te vayas a accidentar. Cáncer esta última semana del año será muy especial para tu signo, pues sentirás que por fin llegó la persona indicada para ser feliz y tendrás días de mucha convivencia. En esta Navidad recibirás un regalo sorpresa por parte de alguien de tu trabajo que te dejará sin palabras, quizás es momento de abrir tu corazón. Cuídate de los comentarios entre la familia y más en estas fechas de reunión, en tu caso lo mejor es no opinar y disfrutar de la cena de Navidad. Haces preparativos para comprar una piñata y hacer una posada en grande con todos tus amigos que te saldrá de lo mejor. Cuídate de los robos o pérdidas al ser más precavido en las calles. Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 11, 70 y 98, agrega tu día de nacimiento. En estas fechas será bueno que prendas una veladora de color blanco para que haya paz en tu corazón. Leo en esta semana estarás con alguien muy especial con quien celebrarás una posada, tu signo es muy cariñoso y siempre necesita de una pareja para sentirse bien. Eso sí, no es bueno jugar con los sentimientos. En la última semana de este año tendrás una junta de última hora en tu trabajo para revisar las ventas o temas administrativos. Tienes pensado comprar ropa y zapatos para estrenar el 24 de diciembre, a los Leo les gusta que los vean, por eso usa prendas de color dorado o rojo. Te busca un amigo del pasado para pedirte perdón, acepta esa disculpa que sanará tu corazón para que cierres con el año con toda la actitud. Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 18, 42 y 65, ese día piensa positivo para que todo salga bien. Virgo estás en la época ideal para estar muy feliz, pues ya que por fin llegan los días que más te gustan que son los navideños, aprovecha al máximo a tus seres queridos. Tu signo siempre busca un motivo para reunir a la familia y esta ocasión es muy especial para ti, pues te toca organizar todo para la posada navideña. Haces una compra de última hora para realizar un regalo muy especial para alguien que aprecias mucho. Cuídate de dolores de espalda o de una posible caída en estas fechas por culpa de los excesos. Evita los pleitos callejeros y trata de no tomar mucho alcohol para no sufrir esa situación, este es el momento ideal de proponerle a esa persona que amas que vivan juntos o se casen, el maor estará a la orden del día por lo que es ahora o nunca. Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 00, 19 y 52, agregale el día de tu nacimiento para personalizar tu suerte. Libra en estos días navideños te gusta mucho preparar la cena e invitar a toda tu familia y amigos para convivir, recuerda que eres el mejor anfitrión en esta temporada, así que es el momento para lucirte. ¿Tienes cierta preocupación por hacer compras de última hora los regalos que te hacían falta? Recuerda gastar solo lo necesario para no caer en problemas financieros a principios de enero. Con la energía a tu favor piensas en cambiar tu look para esta navidad con el objetivo de lucir de lo mejor, atrévete a hacerlo y notarás los buenos resultados. ¿Recibes un regalo por parte de un amor del pasado que te gustará mucho? Eso sí, deberás analizar la situación para ver si existe un regreso. Este lunes 24 de diciembre prende una veladora de color blanco para las personas que ya no están contigo y pedir la paz en tu corazón. Tus números de la suerte son 18, 52 y 67. Escorpión en esta navidad tendrás muchas sorpresas agradables pues regresa un amor del pasado o recibirás noticias de alguien muy especial en tu vida. Recuerda que a tu signo siempre le va bien en los días navideños porque tu energía se expande con más fuerza. Este 24 de diciembre prendas una veladora de color blanco y pide a Dios que llene de paz y amor. Cuidado con los gastos excesivos por esta temporada, trata de no comprar lo que no necesitas para evitar arrepentimientos en enero. Eres muy bueno para hacer cenas navideñas y esta noche buena no será la excepción, pues te quedará de lo mejor. No te sientas triste por si alguien no te regaló lo que tú deseabas, lo más importante es acrecentar los buenos sentimientos y profundizar los lazos. Tus números de la suerte para esta última semana del año son 41, 67 y 90. Sagitario esta semana tendrás mucho trabajo atrasado y requerirás ponerte en orden para que cierres el año con toda la actitud, concéntrate para que acabes pronto. Esta semana te invitan a una reunión y te divertirás mucho, eso sí, piensas a futuro y contemplas emprender un negocio, recuerda que tu signo en 2019 estará con la suerte y tendrás mucho éxito. Ten cuidado con el alcohol y los vicios en estas fiestas, más porque tu signo no tiene control, así que trata de pasártela lo más sanamente posible, para evitar conflictos. Esta noche buena será de suerte para tu signo con los números 13, 20 y 62, trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Capricornio inicia es la última semana del año con muchas prisas por comprar los últimos regalos navideños, recuerda que siempre quieres quedar bien con todos pero cuida tu presupuesto para no sufrir en enero. En estas fechas debes tener mucho cuidado con problemas de garganta o infección por culpa del mal clima, trata de ir con tu médico para evitar complicaciones. Tenle paciencia a tu pareja, recuerda que en estos días todos estamos más sentimentales, así que trata de comprender y estar en paz. Te busca un amor del pasado para volver, cierra de una vez por todas ese círculo para comenzar de nuevo en otra parte sin sentimientos encontrados. Te harás un golpe de suerte con los números 18, 42 y 50, usa el color rosa, para darle más fortuna a tu vida. Acuario aprovecharás al máximo esta semana para analizar qué debes hacer para estar en paz con todos los que te rodean y dejar a un lado los rencores. Tu signo suele ser muy enojón y guarda muchos sentimientos, estamos en los días del perdón, así que procura relajarte y pasarla de lo mejor en las fiestas navideñas. Haces una posada tradicional para juntar a tus amigos y familiares. Un amor te busca para darte un regalo que no esperabas. Tendrás un golpe de suerte esta noche buena con los números 14, 32 y 55, agregale tu día de nacimiento para personalizar tu buena fortuna. Esta navidad recibes una sorpresa que no esperabas y que te dará mucho gusto. Piscis vivirás una semana plena, pues estarás de lo más relajado y contento con tus familiares, recuerda que a tu signo le gusta ser el mejor anfitrión en cuestiones de posadas y cena navideña. En navidad será bueno que evites opinar respecto a un posible divorcio o pleitos familiares, deja todo eso para otra ocasión, pues de lo contrario habrá confrontaciones por situaciones ajenas. Te llega un regalo que no esperabas. Haces compras de última hora para la reunión con familiares. Ten cuidado con problemas de garganta o pulmones, trata de dejar el cigarro. El amor es tu punto débil y tu pareja es la persona ideal, así que trata de no darle tanta importancia a los problemas y pasar una navidad de lo mejor. Los números de la suerte son 17, 42 y 66. Cambias tu look y compras ropa para estrenar. Con información de Money Vidente y Publimetro Foto de Money Vidente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!